hola saiyans bienvenidos al canal tenemos tráiler oficial de lanzamiento de la saga del futuro chapter one del dlc 17 de dragon ball xenoverse 2 ya ha salido el tráiler ya que no sabéis que sale el día 24 ya lo dijimos aquí en el canal pero preferí asegurarme de todo eso y no contar información negativa o información falsa y tenemos el tráiler que los vamos a ver aquí madre mía willie madre mía willie con todo el contenido que se está viniendo importante que le deis al botón de like o suscribí y activa esta campanita y que me sigáis en twitter gente en twitter subimos un montón de cosas que os van a venir muy bien relacionadas con dragon ball xenoverse 2 vamos a ver el tráiler no quiero ni sonido ni música ni nada por el estilo pero bueno da igual tenemos aquí esto lo vamos a poner en ultra mega hd perfecto tenemos todo esto por aquí vamos a ver si vemos alguna cosita alguna filtración algo increíble que está aconteciendo en dragon ball xenoverse 2 y yo ya lo he visto yo ya lo he visto yo ya lo he visto gente aquí lo he visto aquí lo he visto este personaje que estamos viendo moverse en la cámara hiperbólica del tiempo me da la sensación de que es broly z me da la sensación de que es broly z vamos a ver tenemos allá nuestros personajes goku super sean got y vegeta bueno estos son los personajes ultra super villanos que ya hablamos de ellos en el canal una nueva saga va a venir con fu que está liando la bastante y está haciendo cositas bastante interesantes no con los ultra super mega hiper fragilístico villanos ya está confirmado 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 broly z en dragon ball xenoverse 2 ultra super villan stands and way madre mía extra missions arco de broly arco de broly pero de dragon ball z esto es brutal esto es brutal este es el broly que a la gente le gusta y este es el broly que la gente quería el arco de goku black vale en extra missions está muy bien está todo mezclado con cositas bastante interesantes el arco de vegeta vale interesantísimo esto es interesantísimo esto interesantísimo ojo cuidado porque se vienen muchas cosas interesantes a dragon ball xenoverse 2 vale nuevos jugadores nuevos jugadores jugables ojo cuidado fire five super fighters joint de fight me encanta confirmamos a broly android de 18 dragon ball super vale genial haremos un showcase de este personaje por supuesto vale videl de dragon ball super han sacado muchos personajes en un solo dlc sí que merece la pena este dlc porque han sacado muchos personajes en un solo dlc vegeta super saiyan god ultra super villano esto tiene que ser la bomba vale eso tiene que ser la bomba tiene que ser brutal gente tiene que ser brutal pero bueno es lo que hay es lo que hay gente es lo que hay me encanta me encanta lo que estamos viendo de dragon ball xenoverse 2 tenemos a goku black super villano bueno super saiyan ross ultra super mega hiper villano maxi mega mastodonte fiera crack máquina tifón vale que eso es interesantísimo también madre mía mete mete de lo lindo además se ríe en tu cara y broly broly que además es transformable cuidado porque es transformable la transformación es brutal iba a hacer un vídeo sobre esto maría el shadow que le han metido ahí parece un mote el shadow que le han metido ahí es increíble es brutal el shadow que le han metido es brutal madre mía ultra mega legendario bueno va a pasar a ser mi personaje preferido para el juez vale tenemos los jugadores jugables tenemos misiones paralelas que son secundarias vale con krillin con personajes ahí bastante chidos 12 misiones secundarias 12 que son bastantes 12 son bastantes nuevas habilidades por supuesto de los personajes y demás supongo vale de los personajes nuevos mirada broly parecía una transformación esto no wow 15 abridas adicionales nuevas ropas y accesorios hoy lo que guapo yo lo quería esto yo lo quería la orange piccolo el traje de orange piccolo lo quería es el de videl bueno no me hace tampoco tanta gracia pero vale vale nuevas pantallas de carga jiren goku y vegeta bueno tenemos las pantallas de carga que está muy bien la de la calle sin del tiempo es brutal es la de la calle sin del tiempo si veis mi ratón es brutal esa captura y la de broly de abajo increíble vale future saga chapter one jugadores personajes jugables broly goku black super sean rojo super villano vegeta ultra super villano android 18 y videl 5 personajes como te comes eso como te comes eso nuevo adicional contenido 3 extra misiones que es brutal 12 misiones secundarias 15 habilidades 3 ropas 5 super almas y 63 ilustraciones de carga brutal 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 y mucho más en la nueva update número 18 nuevas ropas y accesorios esto es que estamos viendo es gratis vale esto que estamos viendo gente es completamente gratis 6 nuevas ropas personalizables entiendo yo gratis la primera es la ropa de broly la segunda la de goku black la de abajo creo que era la de champa puede ser la de arriba la de jiren la de bojack puede ser la que está de color verde y la otra supongo es la de guan ahora no me acuerdo cómo se llama pero bueno vale las tengo dominadas raid quest eventos especiales el evento de broly que sí que lo vamos a jugar será gratuito el evento de broly el de black rose vale y siete nuevas raids siete nuevas misiones de raids vale que está muy bien esto pantallas de carga que van a ser gratuitas la de pan la de guan de arriba es brutal la de broly es brutal también la de goku que he visto o sea en la nueva actualización gratis tenemos raid quest 7 ropas 8 auras 3 pantallas de carga 93 super almas 5 bueno el cross versus y muchas cosas y una nueva saga bueno es una nueva saga que no te pierdas vale porque van a venir cositas realmente interesantes el dlc sale el 24 de mayo el 24 de mayo con la versión de ps5 y xbox series x madre mía madre mía lo que se viene y mucho más pone ahí bueno el festival de los universos segunda parte y colaboración con sandland madre mía así que nos han metido contenido de colaboración con sandland ojo cuidado con aquí sale el mapa adicional escenario no sé cuál es pero colaboración con sandland que es increíble es increíble la colaboración con sandland y todo lo que se viene a dragon balls 1 2 di que sí un dlc muy completo muy completo pues lo hemos visto lo hemos disfrutado ahora tenemos que subir el contenido tenemos que publicarlo tenemos que enseñaros lo sayans es un placer estar aquí estar con todos vosotros y disfrutar de esta aventura en dragon balls 1 2 mi nombre es mac darle al botón de like suscribiros lo de broly me ha matado así que gracias por estar aquí y nos vemos un nuevo vídeo como siempre hasta la próxima chao